¿Quieres cambiar tu ubicación de tu cuenta de mil anuncios pero no sabes cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque aquí vas a saber cómo hacerlo. Pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra cuenta de mil anuncios, ¿vale? Nuestro teléfono o si estamos en PC, pues nos seguiremos a milanuncios.com e iniciaremos sesión en nuestra cuenta, ¿vale? Y una vez que estamos aquí, ¿vale? En la aplicación o la página web, pues estaríamos aquí en la sección de buscar, ¿vale? Para poder buscar los productos que queramos, ¿vale? Y bueno, pues tendríamos que irnos a la parte inferior donde tenemos aquí el menú de navegación y tendríamos que irnos a la última opción donde tendríamos cuenta, ¿vale? Y aquí en cuenta tendríamos, pues, todas las opciones de nuestro perfil, ¿vale? Y pues bueno, pues tendríamos que irnos para abajo, ¿vale? Scroogeando y aquí abajo del todo tendríamos una opción de ajustes, ¿vale? Pues vamos a ajustes, ¿vale? Y ya tendríamos aquí ya todas las configuraciones de nuestra cuenta, ¿vale? Y aquí tendríamos más opciones y tendríamos que irnos a la primera opción, datos de mi cuenta y aquí tendríamos la opción de cambiar foto, nombre y ubicación, ¿vale? Esta es la que nos interesa, pues vamos a ubicación y aquí tendríamos que poner nuestra ubicación, ¿vale? Donde nos encontramos y le daríamos a usar esta ubicación y ya tendríamos la ubicación y la dirección cambiada de nuestra cuenta Así que si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte y si tienes alguna duda, comentadme en los comentarios ¡Adiós!